¿Qué pasaría si pudieras encontrar el cliente ideal para tu marca o negocio con tan solo un par de clics? En este video te lo voy a mostrar. Probablemente hayas escuchado hablar del buyer persona o en este caso el cliente ideal. Normalmente cuando tenemos un negocio o un servicio es importante conocer a detalle a quién le estamos hablando y para eso normalmente se generan estudios para poder determinar cuál es ese cliente ideal. Actualmente con las herramientas digitales y la inteligencia artificial te voy a mostrar el día de hoy con tan solo un par de clics y un par de herramientas vas a poder lograr a detalle un buyer persona. Para iniciar lo primero que tienes que tener es una cuenta de chat GPT totalmente gratis. Adicionalmente a esto vamos a ocupar una extensión de Google Chrome que se llama AirPrint. Si no sabes cómo instalarla no te preocupes te voy a dejar un tutorial paso a paso para que puedas lograrlo en la descripción de este video. Una vez que estás en chat GPT vamos a irnos acá, así se ve el menú con la extensión ya instalada. Vamos a irnos aquí donde dice Search y vamos a poner Bayer. Una vez que le damos Bayer nos van a aparecer todas las plantillas que están destinadas para generar el Bayer. Vamos a escoger la primera que sería Bayer Persona Legend. Vamos a dar un clic. Y aquí lo que nos permite la herramienta inclusive es escoger el idioma de salida. Podemos escoger cualquiera de estos idiomas que nos aparecen acá en la lista. Así que si te encuentras en algún país por ejemplo que hablan inglés o querés entrar a un mercado donde hablan un idioma que no es el tuyo. Aquí podemos generar perfectamente un Bayer Persona para poder entrar con mayor claridad a ese mercado. En este caso vamos a escoger español y vamos a describir en este caso cuál es el producto o servicio que vendemos y cuál es la región a la que estamos destinadas a vender o en este caso algunas marcas de referencia. En lo personal lo que he utilizado es por ejemplo el país porque me da aspectos demográficos y económicos más específicos para ese país y me ha sido de bastante ayuda. Entonces en este caso vamos a escoger el primero vamos a decirle que es una cafetería gourmet y es en España. Nada más le damos enter y automáticamente aquí nos empiezan a generar datos. Mira qué interesante nos dice datos demográficos Marta García tiene 32 años de edad es una trabajadora autónoma tiene un ingreso anual aproximadamente 25 mil euros es soltera vive sola vive en Madrid. Aquí también me da descripción del usuario por ejemplo psicográficos que le gusta por ejemplo es una persona responsable tiene pasatiempo leer intereses como el yoga aspiraciones personales viajar por Europa metas profesionales establece su propio negocio dolor el estrés laboral. Ahí es importante saberlo desafíos principales balancear su vida laboral y personal necesidades por ejemplo de productos saludables y de alta calidad y el sueño es abrir su propia cafetería en el futuro. Así que aquí podemos ver también el comportamiento de compra con bastante detalle por ejemplo el presupuesto es moderado la frecuencia de compra es de dos a tres veces por semana le gusta la cafetería en tienda física y también compra en línea busca reseñas y opiniones muy importante y los términos de búsqueda en la web. Por ejemplo es cafetería o café de especialidad productos orgánicos le gusta las marcas locales y ecológicas y los disparadores son las promociones especiales y descuentos. La barrera serían precios elevados y falta de opciones de productos vegetarianos y veganos así que aquí podemos ver definitivamente nos dio una base bastante amplia que podemos hacer con esto obviamente extraer esa información la plasmamos en otro documento y empezamos a hacer un análisis también perfilando a ver si definitivamente se adapta a nuestro nicho de mercado. Ahora vamos a hacer otro ejemplo vamos a darle nuevamente nuevo chat escogemos el mismo vaya persona ahora vamos a decirle que el negocio que vamos a montar es un gimnasio y va a ser en México si ves la descripción es muy escueta sin embargo podemos darle mayor detalle para tener obviamente un resultado más extraordinario. En este caso le vamos a dar enter y vamos a revisar la información nos dice que sería una mujer Lorena 29 años una gerente de ventas tiene un ingreso aproximado de 450 mil pesos mexicanos soltera vive sola en un apartamento en la ciudad de México y aquí nos habla los psicográficos también los intereses en nutrición bienestar mental físico la moda la tecnología los puntos de dolor el estrés laboral la falta de tiempo para ejercitarse encontrar un equilibrio entre su trabajo y su vida personal y su sueño es lograr un equilibrio entre su vida personal y laboral tener un estilo de vida saludable y en forma aquí también nos habla de su presupuesto mensual que son tres mil pesos mexicanos dos veces por semana le gusta ir al gimnasio y los canales preferidos son las redes sociales correo electrónico comportamiento de compra barreras que sería el costo ubicación horario de clase y la falta de motivación si logras observar acá nos da una referencia bastante detallada de este nuevo perfil de cliente y sin duda nos da información bastante valiosa para poder aprovecharlo nuevamente aquí la recomendación sería extraer esta información y adicionalmente a esta información hacer un pequeño análisis de cuál es nuestro cliente ideal basado en nuestra experiencia si ya tenemos un negocio ir adaptándonos al final te voy a explicar por qué es importante conocer al cliente ideal vamos ahora a hacer un tercer ejemplo vamos a cambiar el idioma vamos a escoger el mismo la misma plantilla vamos a decirle que nos dé la salida en portugués y el negocio que vamos a proponer es una venta de ropa deportiva ya es un producto solamente un servicio a ver cómo se comporta esta herramienta le damos enter y vamos a ver el resultado ok aquí nos habla de aspectos demográficos nos dice que el nombre es jessica da silva tiene 28 años profesora de educación tiene un ingreso de 45 mil reales anuales es soltera vive con su madre y su hermano vive en sao paulo y aquí habla algunas características por ejemplo le gusta correr le gusta obviamente ir al gimnasio la caminata le gusta la vida saludable y bien aquí nos da definitivamente información inclusive las marcas preferidas de en este caso de este cliente ideal que le gusta por ejemplo nike adidas y under armor ya no estando referencias inclusive de marcas le gustan las promociones descuentos y cualidad y calidad del producto como dicen en brasil belleza pura yo creo que es muy bueno y muy bacana el resultado de esa herramienta ahí le metí un poco de porto español pero definitivamente el resultado es bastante bueno ahora qué podemos hacer con estas herramientas definitivamente como lo lograste ver con tan solo unos clics ya nos da información detallada de cuál es nuestro potencial cliente ideal porque es importante saber a quién le hablamos porque eso lo que nos va a permitir a nosotros es a la hora de crear campañas de publicidad de marketing para poder llegarle a un mercado cautivo podemos llegar de una forma milimétrica y optimizando al máximo nuestro presupuesto ¿por qué? porque con esta información inclusive podemos segmentar mejor cuando utilizamos herramientas como por ejemplo facebook ads o alguna otra herramienta de publicidad online así nosotros obviamente podemos aprovechar al máximo nuestro presupuesto y sacarle el mayor rendimiento por eso definitivamente si tienes un negocio actualmente o estás con ganas de formar un negocio a futuro siempre es importante considerar generar un buyer persona o sea un cliente ideal ahora realmente si te gustó déjamelo saber con un like y si es así te voy a pedir un enorme favor compártelo con alguno de tus amigos que consideres le puede hacerte mucha utilidad la intención es que podamos generar una cadena de apoyo y que muchas personas se vean beneficiadas con este tipo de contenido y estas herramientas no me voy sin antes enviarte un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video